A todos, a todos, a todos, el tema se caja en la estrella A todos, a todos, el tema se caja en la estrella ¡A la cueva de espaca de idea! ¡A que cueva el pecado de su sol! ¡Y un rey de carajo de agua! ¡Se queda el sol! ¡Y el joye se quedó! ¡Eh! ¡Fa todo, a todo, a todo! ¡A que no se casa, se queda el sol! ¡Venga, no se cae, no lo levanto! ¡A que no se casa, se queda el sol! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A que no se cae, no lo levanto! ¡Fa todo, a todo, a todo! ¡Ya no se casa, se queda el sol! ¡A todo, a todo, a todo! ¡Se Smoke y Gunke se casa, se queda el sol! ¡Y un rey comenta que nadie te mande para hacerlo con el mayor libertad rompiendo violателей se se quiera perder la lucha del piano y cambiar de papá. Bartolo, 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 el punto es el caso. Bartolo, Bartolo, Bartolo. Bartolo, que me da tesoro, ay, Bartolo, sueño, sueño. Bartolo, Bartolo, que me da tesoro, ay, Bartolo, sueño, sueño. Bartolo, que me da tesoro, ay, Bartolo, sueño.